Hola YouTube, bienvenidos al video de hoy. Mi nombre es Cristina y lo que vamos a hacer hoy va a ser probar cosas que yo nunca he probado. Yo toda la vida he sido una persona muy especial para comer. Tengo miedo, esperemos que no vaya al hospital. Disfruten el video. Entonces, la primera cosa que vamos a probar es pruebo escuincles o rollito de coco con leche. El escuincle, ok. Voy a probar el escuincle, ¿va? Esas cosas nunca las he probado, pero en mi infancia las llegué a ver bastante. O sea, porque pues a todos les gustan. Pero es que ¿saben qué es lo que pasa conmigo? Yo cuando era chiquita, simplemente dije, ok, no me va a gustar nada que pique, así que por lo tanto no me va a gustar nada rojo. Así que ningún dulce rojo, ninguna capitas rojas, nada de eso he comido porque yo era chiquita y dije, no, no quiero probarlo, no me gusta. Esto como a qué sabe, son un dulce sabor sandía y como dice, y salsa sabor tamarindo. A ver. Cristina de 10 años tenía razón en no probar las cosas rojas. No saben buenas. Miren, ok, vamos con algo que sí. Ok, esto no es válido como tal de cosas que nunca he probado porque seguramente lo probé alguna vez en la vida. Gerber de manzana. Supongo que es algo que sí llegué a probar, pero de que a los meses de vida o cosas así, sé que es para bebés. Pero mira, yo ya tengo 21 años, ha pasado toda una vida desde la última vez que comí esto, así que prácticamente no lo he probado. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Sabe mejor el de mango. ¿Cómo sabes? Antes sabía mejor, pero sabe bien todavía. Pero es delicioso. ¿Cómo saben? A ver, déjenme ver cómo... Uy, oyeron eso. Uy, qué satisfactorio. Uy, ok. Ok. Huele a bebé, ¿eh? Vi que la mayor parte de las personas que están viendo esto siguen comiendo Gerber. Así que díganme, ¿cuál es el Gerber favorito de ustedes? Coméntenme. A ver, pues la consistencia es así como de una papilla, algo así. Ok. Pues miren, no me gusta, pero tampoco me desagrada. Bueno, si como así mucho, no me gusta. Pero si como así de que poquito. Está bien. Vamos a probar un Boeing. Chat, la verdad es que yo nunca he probado Boeing de ningún sabor. El único sabor de Boeing que he probado es el de uva. Aunque esto se agita, ¿no? No suena que se ya esté agitando. Pero se agita. Así que vamos a probar, pues. ¿Cómo que nos probó un Boeing? Ah, pues es que a veces sí pasa. A ver. Solo hay dos posibles... ...points. Y es el de guayaba. De mango. Pues el de mango sabe bueno. No es lo más delicioso de toda la vida. Pero... Sabe bien. A ver, pero entonces. Hablando de eso de que hay o team guayaba o team mango. ¿Ustedes cuáles son? Ok. Pockis. Yo nunca llegué a probar los Pockis. Me puedo imaginar el sabor. Pero nunca los he probado. Que yo sepa. Así que a ver. Esto supongo que sí me va a gustar. O sea, no veo por qué esto no me gustaría. Se imaginan que no. ¿Se imaginan que hay hecho un súper de cosas que ninguna me gustó? Spoiler. Así fue. Oye, yo pensé que eran más gruesos, ¿eh? Son así como pretzel, ¿no? Pero con chocolate. Pero igual se come todo. Es un palito con una parte de chocolate. Sí, es como un palito. Pero yo le veo algo así como pretzel. O como un palito normal. Miren, o sea, esto podría ser fácil. Déjame enfoco. Esto podría ser fácil un palito de madera cualquiera y ya. No es como me imaginaba el sabor. Es muchísimo mejor, ¿eh? Oye, pues como no me va a gustar el chocolate, pero... Muy rico, ¿eh? ¿Chet, quieren un poquí? Les doy. Miren, miren. A ver. La primera cosa que me gusta. Te lo imaginé más grueso y duro. Suena bien mal, pero sí. Ya que probé una cosa que sí me gustó, quiero probar algo que no me va a gustar. Voy a probar aceitunas. Vamos a probarlo. Ok. ¡Ah! ¡Hay algo raro! ¡Ya no quiero! ¡Ya lo estoy disfrutando! ¡Oh! ¡Riquísimo! Uy, sí. Ya está muy creíble. Miren, ok. Hay algo, chat. Que también nunca he probado. Que no me lo van a creer. Pero yo nunca he probado los yogurts así de botecito. Así que vamos a probarlo, ¿no? Pues mira, se ve bien. Se los mostraría, pero luego qué pasa es que se me termina tirando sobre el teclado. Así que... Ok. Huele bien, me gusta, huele a esteric. Así que, pues vamos a ver, pues. Estaba yogurts. Me gusta. Es un yogurts y ya. ¿Cómo has podido sobrevivir sin probar varias cosas que las personas comen normalmente? Y antes era peor. Y antes era peor. Las únicas frutas que había probado en la vida eran uva, plátano, manzana y mango. Y ya. También, pues, ya le he hecho cebolla y cilantro a los tacos. Y salsa de vez en cuando. Mucha comida mexicana, nunca la había probado. El pozole, nunca lo había probado, ¿eh? ¿Los conocen, chat? Se llaman pelón pelonetes. Sabor tamarindo, no me va a gustar. Voy a agarrar el rojo. Ok. Ajá. No trajiste el monstruo. El naranja no sabe tan ácido. A ver, el naranja. ¡Me lo tragué! El naranja, pues. Acabo de descubrir que sabe mejor si lo masticas y no solo te lo tragas. Nah, ¿en serio? A ver, el amarillo. Sabe mejor el amarillo que el rojo. ¡Rico! Oigan, chat, no he probado esto. Según iba a ser la primera cosa que iba a probar. Oye, huele. A ver, huélanlo. Es que no sé describir el olor. ¿Cómo a qué huele, chat? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Yo usaría un perfume con olor a esto, ¿eh? A ver, pruébenlo. ¿Saben? Para una mordidita así. No para acabarme todo esto. ¿No? Chat. Esto es algo que he querido probar durante toda mi vida. La única vez en que pude haberlo probado fue una vez que fui a casa de mi abuelita y me quedé a dormir. Luego al día siguiente mis primos y yo fuimos al Oxxo. Dije que, ah, mira, no están mis tapadas, voy a probar uno. Seguro mi abuelita no sabe qué es, así que sí me va a dejar. Pero mi primo dijo de que, no, ¿cómo vas a tomar algo así? Y pues ya no volví, ya no tuve otra oportunidad en la vida. Miados con gas. Oye, sabe buenísimo. ¿Sabe? Como que dulce. Próximamente me verán con una, aquí, este espacio, lleno de latas de Monster. Sí. Bueno, sabe muy rico, eh. Hay una cosa que, en serio, esta no me la van a creer en absoluto que no la he probado. Aquí tenemos Flan, de la marca Danette. Huele muy dulce, pero así de que muy, muy dulce. Le voy a dejar la tapita por aquí. Aquí tenemos el Flan. Esto que tiene aquí es normal, ¿verdad? Este liquidito. El caramelo. Caramelo. Ok. Siento que me va a gustar por el sabor, pero no por la textura. No me gusta mucho la textura, pero la puedo tolerar. Ok. Le pongo Monster al Flan. Le pongo Monster al Flan. ¡Metente! ¡No lo hagas, Goku! Estamos aquí para hacer una de las aberraciones más horribles de todo internet. Vamos a ver qué tal sale esto. La verdad, no le tengo mucha esperanza. No, no, no. Ok. Primero que nada, es una sensación un poco raro. Sabe ácido. O sea, porque yo tomo el Monster y, bueno, no sé. Quizás es por el gas que sabe ácido. Hay una cosa que, en serio, esta no me la van a creer en absoluto que no la he probado. Es chamoy. Chamoy. De la marca Lucas. Apachurra. Exprime. ¿Así? A mí me dijeron que chamoy no picaba y esto sí pica. Lo siguiente que voy a probar yo creo que sería esto. Seguramente no es algo que han probado todos. O sea, esto no es algo muy común. Estos son como papitas de betabel con chile. Creo que me gusté porque estaban bien caras, chat. Casi todo el súper se me fue en esto. ¿Huele? No huele bien. Esa no se ve en cámara, pero está casi llorando. Es un lágrima ceboso. Ya traga todo esto y lo dejes ahí. ¡Déjalo casi! ¡Déjalo casi! ¡Déjalo! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! Esto no es actuación. Estoy sufriendo de verdad. ¡Ayuda! Un Hershey's es algo que todos han probado. Obviamente. Pero me encontré con este. Que tiene sabor unicornio. Dulce sabor helado a tutti frutti con chispas de chocolate. Y dije que pues mira. Pues si me llego a topar algo que me dé así de que muchísimo asco. Pues nada más me como esto y ya. Sabe a un cereal. ¡Sí! Sabe a tricks. Sabe bueno. Si no saben cuáles son los tricks. Son estos. Es un cereal así como pues tutti frutti. O sea el sabor del chocolate tutti frutti. Y pues tiene forma de frutitas. Y pues sabe a frutitas. Chat. Tenemos que hablar de una cosa muy complicada. Exacto. No sé si ven eso. Ándale eso. Probaré. Por primera vez. La Pepsi. Es joda que nunca tomo Pepsi en su vida. Te lo juro. Se los puedo jurar. Por mi vida. Por mi gato. Por lo que quieran. Que nunca he probado ni la Coca-Cola ni la Pepsi. Mi mamá cuando estaba embarazada de mí. No podía tomar Coca-Cola. Habrían una Coca-Cola en la cocina. Y yo tenía que salirme de la cocina. Porque no soportaba el olor. A mi mamá me decía. De qué. Pásame la Coca. Y yo la agarraba así. Con asco. Y se la daba. Ok. No me puedo creer que la hayan probado. No le haya sabor. Es que sabe principalmente a gas. Ya lo sé. Ok. Vamos a ver. También tiene olor, eh. A esta también le tenía tantito hate en el olor. Pero no tanto como a la Coca. Uy. A ver, aguanta. ¿Huelen igual? Huele más fuerte a la Pepsi. No se me ve igual. Son iguales, ¿no? ¿No son iguales? Ok. Lo siguiente, chat. Que según mis papás. Soy alérgica ya a Kurt. ¿Saben qué? Es bien triste. Yo me aguitaba porque veía que mis amigas. Mis amigos de la primaria. Del kinder. No sé qué. Tomaban a cada rato esto. Y yo también quería. Pero no podía. Así que. Veamos. Si realmente sabe bien. O si no me estaba perdiendo de nada. Entonces. Ya cool, gente. Oren por mi chat. Si mañana amanezco toda roja. Pues ni modo por mí. O sea, pues ni modo. No creo que me pase nada, ¿o sí? Bueno, no lo sé, pero... No creo que me pase nada. ¡Guacala! ¡Qué asco! ¡Qué bueno que nunca había probado esto en mi vida! ¡Nos vemos en mi vida! ¡Nos vemos en mi vida! Gracias.